La Legión de El Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de Legión de El Turia. Hoy tenemos aquí... El Joker Lara Se estrena en el canal, y bueno, ya sabéis que hace poco hemos empezado el juego de Marvel Crisis Protocol Y nada, tú llevas ya desde que salió el juego prácticamente Sí, yo como fan de los superhéroes en general, y supervillanos en particular Pues nada más lo vi que súper constanciar, dije esto hay que ver cómo va el tema Y hay que buscar información, y todo lo que vi me gustó Entonces dije, pues el primer día, minuto uno, compré la caja Y nos pusimos a jugar, y la verdad es que me gusta, me gusta Bueno, vamos a jugar hoy a la tarde de una banda de 10 miniaturas Que bueno, casi todos son villanos, como tú me has dicho, por no decir 100% Y nada, luego dependiendo de la amenaza sacarás unos otros Y yo por mi parte te doy una lista que bueno, mi idea es jugar con inhumanos Va a depender mucho del nivel de amenaza que salga Pero la idea es estrenarlos porque como no se pinta recientemente Pues para ver qué tal va el reino de Atila Así que nada, superhéroe, vamos a por ello Bueno, pues esta es la banda que me toca mi jugar Hemos dicho que la amenaza la ha elegido yo, que es 18 puntitos Y bueno, pues voy a sacar la familia real de Atila Y Iron Man, que bueno, pues ha apuntado un poquito a la contienda De izquierda y derecha tenemos a Cristal, a su hermana Medusa, a nuestro querido perrito Mandíbulas Rayo Negro y Iron Man Pues este es mi equipo, que es compuesto por Kabbalah Que va a intentar la dominación mundial Y su líder, Cráneo Rojo, ha contratado a Taskmaster como mercenario Y se han afiliado Ultron, Calavera, o sea Crossbones Y el Duende Verde, que como está medio loco, se apunta a todo Y esta es mi banda Bueno, hemos decidido al final jugar estas dos misiones Que son los martillos y los objetivos estos de energía gamma Y bueno, en un principio Joker ha elegido que vamos a jugar a 18 puntos de amenaza Y bueno, despliegue ya habéis visto Hemos puesto los cuatro martillos así, formando una especie de rombo Y los tres objetivos de gamma, formando esta tira A ver, en un principio los martillos son los que tenemos que interactuar con ellos para recogerlos Si los tenemos, pues añadimos un dado al combate Pero en contrapartida lo que hará es que, si no recuerdo mal Era que tenía que gastar un punto adicional para usar un superpoder ¿No? A ver Cartas de táctica Cartas de táctica, perdón Y bueno, y la otra misión, que es la de los rayos gamma Pues bueno, al final de la fase de limpieza Si no hay una miniatura dentro del rango 2 de cada uno de los objetivos gamma Sufrirá un punto de daño Y se puntúa, pues bueno, si tengo el Master Kanomi y puntúo un punto Creo que es luego dos, el central y tres, el campo contrario Vale, pues yo voy a empezar mi primera activación con Cráneo Rojo, el líder de Hydra O uno de ellos Y va a hacer el cubo cósmico Que es como una acción Que he hecho cinco dados Y un poco de cada, ¿no? La verdad es que has sacado una de cada Sí, por cada calavera me como una herida Vale, pues un puntito de vida Y a cambio obtengo tres puntos de poder Vale, o sea que empiezas ya, tienes cuatro, ¿no? Tendrías Empiezo con el inicial Un cuatro y una herida Y el tres y una herida Vale, esa es mi primera activación Porque activar el cubo cósmico Es una acción Requiere acción Y como mi segunda Voy a avanzar hacia el martillo Y hacia el objetivo gamma ¿De acuerdo? Quedo aquí encima de él Y ya estaría activado Bueno, pues me tocaría a mí, ¿no? Los inhumanos con Ironman Es que Ironman se ha enterado Que venía Ultron y ha dicho Oye, yo pues Tengo que estar Nada, pues Quiero ser de anfitrión Con Ironman, ¿vale? Mover y mover Me colocaría aquí, por ejemplo Sencillo Así que le pondríamos un toque Aquí le hemos puesto Ah, tú sabes esos, ¿no? Ajá Vale, pues aquí tenemos Pues nada Sencillo Vale Pues siguiente activación Voy a ir con el duende verde Bueno, espérate Que no me he quedado muy lejos Tranquilo Pero hay que dejarlo distanciados Que ya me iba ya huelca Vale Pues voy a ir con el duende verde Que mueve M Spider-Man Que estuve con el duende verde Y solo por hacer eso Exacto Vale Nos vamos aquí Y el siguiente movimiento Nos vamos a ir encima del martillo Vale, sí ¿Y vas a interactuar? Sí Voy a interactuar En un principio Voy a hacer alguna tiradita No, no Simplemente Gastas un punto de poder Gastas un punto de poder Y coge el martillito Y con eso Acaba su activación Vale Sencillo Duende verde está un poco loco Y Ha visto brillar Seguido directo Vale, pues nada Voy a ir ahora Con Con cristal Sí Yo creo que es un cristal Vale No, sería movimiento L Basta yo no Pero como va a ir con todos los elementos La tía mueve muchísimo Vale Y llega al alcance 4 A ver Tiene la de 4 aquí Eh, no llegas No llega Sí Si me muevo Creo que te puedo dar una abrazada No llega No dice si mueve Lele Mueve un cojón Tras Te ha quedado lo sabido Pues nada Pues le pegamos Si no llega Me cae mal Ay La regla se pone en perpendicula Sí, ponla si quieres Pones así ¿Vale? Pero vemos claramente que no llega Aquí las alturas no cuentan No se mire Sí, sí, exactamente Esto no bloquea nada Va todo en perpendicular Entonces si llegara Pero vemos que no llega Incluso toca Pues nada Pues voy a interactuar Y ya está Vale Gasto mi poder con cristal Y Recoge su martillo Con cristal y sus elementos Pues nada Esta ya ha ido Te toca Vale Pues el siguiente que voy a activar Es el supervisor A Taskmaster Que mueve M ¿Quieres que te dé mi ticket del metro? A ver ¿Me ticas o qué? Va con el seguridad Ultron Sí, sí No, con Ultron no Va con el Bueno, con Crossbones Con Crossbones Quien no pague Pilla Vale Interactúo Para coger Para coger el martillo De acuerdo Y ¿Qué rango lleva? Llega ¿De ataques? ¿Estos tres? El rayo Rayo negro Rayo negro Sin poder Llega a cuatro Con el rayo de energía Madre mía Me va a cruzpir Pero bueno Vamos a intentarlo Movemos Vale Y seguimos moviendo Pero nos quedamos A dos A ver Nos quedamos a dos Y ahí Pop Vale, estupendo Hacérselo un poquito más difícil Muy bien Yo no me tengo cago en el perro Vale, a ver Este Bueno ¿Voy? Activado Sí Pues nada Ya que has llamado Al rayo Negro Pues vamos a darle Al test master Vas a pifiar Y lo sabes M Espérate Me voy un poco La farola Vale Yo creo que hay cuatro Sí que no Madre mía Sí que llega ¿Vale? 8 Bueno No es un susurro Pero es un rayo de energía ¿Vale? Son cinco daditos Después Y después El que hace cuatro Nada El perforante Es que puedo cambiar resultados A una calabacía De tus defensas ¿Vale? Pues nada Vamos a tirar Bueno No está mal ¿Vale? Está muy bien Tres éxitos Vale, yo defiendo con tres Y saco Un twirling Un comodín Vale Añado uno más Por el Por el crítico Vale Pues estupendo De acuerdo Cuatro Y lo que hago es Lo que te hemos dicho Como tengo perforante Ese te lo cambio a calabacía ¿Me estima? Sí Entonces te meto cuatro Joder No, no Cuatro 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 Pues esto no me ha gustado Y podría haber repetido Un dado al ataque Por ser inhumano No, era una calavera Era una calavera Y gano cuatro de poder Vale De acuerdo Yo como te he hecho cuatro También gano cuatro Que este tiene lo de La frase esta De Tras resolver el ataque Gana igual Poder El daño causado Y no llega Muy bien Bueno ¿Cuánto le queda al señor? Al señor Dos Bueno Pues nada Te tocaría a ti Vale Voy yo Vamos a poner un toque Voy ahora con Ultron Ultron mueve M Y lo que hace Es irse a por el martillo Mueve M Y mueve Un poquito más Para estar aquí cerquita Y interactúa Y recoge Otro martillo Bueno, bueno Ah, te creas tú Y ya está Ultron activado Bueno Podemos ir con Con Katy Perry Vamos a hacer con el perro Con mandíbulas Katy Perry Vale Sería hacer así Esto es un Un movimiento Primera acción Y con la segunda A ver si puedo hacer Un teletransporte Que escogería un personaje A distancia 3 Y colocarlo a 3 De su posición actual No tienes poder Ah, son 2 de poder Tienes razón Pues entonces nada Va a seguir moviendo No, suele portarse bastante Lo hacen casar antes de salir Venga Vale Pues ya mi última activación Que es Crossbone Calavera Mueve M Mueve M No, pobrecillo Mueve S Sí, como puede Lo va a embolsarse Todo rollo Pero le mueve un poquito Este está 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 Fondón Sí, yo me lo estudiaba Y Mola cuando está cerca Sí Un poco Pues sí Lo vamos para allá Vale Lo pongo delante De Aquí Conteciendo su amigo Vale En principio Vale Y activado Crossbone Pues nada Me falta La reina medusa Y nada Estamos de M Así que Vamos a venir por acá Vamos a mover aquí Y luego Pues Acércala Hay que meterla aquí No hay tu tía Vale Pues nada En un principio Ya No le pongo el token Porque ya Hemos activado con todos Con todos Correcto De manera que Si quieres Pasamos a la fase de limpieza Que es cuando se puntúan cositas De manera que Bueno Empezando por esta Un punto Por cada martillo Que controles Tengo tres martillos Pues nada Tres puntazos Para ti Eres jugador azul Por ejemplo Bien Y en la otra Bueno yo tengo uno Creo con cristal De manera que este es uno Y después La siguiente misión Que es la de las gamma Los jugadores ganan un punto Por asegurar el refugio cercano Aseguró y asegurado ¿No? Ganan dos puntos Por el central Dos puntos para ti Que en un principio Esa distancia Uno Sí Sí, sí Están los dos Están los dos Estás solo cross Vale Un punto para mí No, dos Los dos Y ninguno Ha invadido El aljeno Por lo tanto Acabamos el turno Empate Cuatro Cuatro Vuelvo a tener La iniciativa Sí, pero acuérdate Que por comentarlo A los que nos están viendo Antes de pasar El siguiente turno Como estaban fuera Del rango de los rayos gamma Ultron Y donde verdes Sufren cada uno Un punto de daño Un punto de daño Correcto Y ahora ya si Como tú dices Tienes la iniciativa Empiezas tú mandando Vale Todos han ganado Uno más de poder Y voy a empezar Con Taskmaster Prismamente A ver que haces Ese chaval Porque el hombre Supervisor Clama venganza Vale Lo que voy a hacer Primeramente Es jugar Un botiquín Muy bien Que me cuesta Dos Tengo cinco Me quedo con tres Y se cura tres Estupendo Así se queda A una herida Una herida Tiene solo No está mal Vale Ya la que quiere Eso no es como opción Y la siguiente Y la siguiente acción Que voy a hacer Es un lanzamiento De escudo Ojo Emulando al capitán De médica Que defensa Tiene ¿De qué tipo? Física Sí, físicas Tres Y medusa Todos tienen tres Menos los hombres Para que tienen cuatro Vale Para que te acuerdes Más o menos Vidas de medusa Me imagino que Seis Seis Y el perrito El perrito seis También Pues le voy a lanzar A medusa Venga A medusa Venga Pues escudazo A medusa Le voy a lanzar Vamos a hacer tirar estos ya Sí El lanzamiento de escudo Son cuatro dados Pero como tengo un martillo Serían cinco dados Vale Vale Un, dos, tres, cuatro Y cinco dados Ah, por cierto La táctica No te costaba Poder Te has pagado un punto de poder, ¿no? Sí, sí Pagado dos puntos de poder Exactamente Vale No, uno más Es verdad Claro, por el hecho de martillo Es verdad Que tiene una cosa buena Y una cosa mala Sí, sí Correcto, correcto Tengo que pagar uno más Correcto Vale Un recuento si quieres Te podrá luego No, no, está claro Está claro No Vale Son cinco dados Y si saco un Un espiral El escudo rebota Vale Te doy a medusa Ahí está espiral Ahí está espiral Y tres de momento Vale, la medusa tres Ella defiende tres físico Vamos a ponernos aquí Vale, puedo repetir un dado por inhumano Por lo tanto Ojo Que añado dos Bueno, os añado Pero en verdad Ya está No, de igual De igual De igual Hayas parado Medusa Vale Espérate porque Este no sé si tiene algo con el Con las mechas Los enemigos no pueden colocar plantilla Vale, sola No, sola No, sola Pase solo Pues nada Vale Y ahora el escudo Que le rebota al perro Vale Que son Cinco dados Ojo, medusa Con su melena Ha dicho aquí no Bueno Hasta tres puede lanzar el escudo ¿Cristal qué defensa tienes? También creo que tiene tres Tres, vale Por el lanzo cristal Venga A ver, es que te aseguro Tres y tres Sí, le lanzo cristal Cinco dados más De hermana a hermana Ese ya Este es un poquito mejor Espérate a ver si Por lo menos Algo Cuatro de entrada Tiro yo con mis tres Pues mira Sería uno Puedo repetir uno Por hin o malo Y está en defensa Potencia elemental Nada Vale, nada Pues nada Pues me haces Cuatro, ¿no? Tenías, ¿no? Si tenía cuatro Tres Pues nada Tres y tres Vale Esa es la primera activación Del supervisor Y Creo que vamos a volver a hacer ¿Otro? Vamos a volver a hacer otro Sí Muy bien Sí, porque no llevo a dos de nada Vale, no les llevo Vale, pues voy a hacer lo mismo Con medusa le tiro cinco dados Venga Ya no hay twirling Esto aquí no hay nada No hay inspirado Bueno, por lo menos Ya no está teniendo el tiro Saca ya Me metes dos, ¿no? Sí Defiendo Ojo que Uno Añado el crítico Y repito uno ¿Te parecen dos tirados y esta? Sí ¿Y para qué me cago ahora este, no? Pues nada Pues me metes dos de daño, ¿no? No, uno He sacado un crítico Te meto uno de daño Vale Y nos rebota Y esta vez nos rebota Bueno, Taskmaster ya ha hecho Taskmaster ha intentado hacer cositas No ha conseguido mucho Pero ha hecho cositas Bueno, vamos a activar al rey de Atilan Y vamos a utilizar primero su superpoder de concentrar poder Gastamos tres De manera que añadiré dos dados en su próximo ataque Y ahora pues con mi primera activación voy a hacer un rayo de energía Que es daño de energía a Crossbones Estos son cinco más dos, siete dados Energía Sí Tú vas con dos deditos Estupendo Pobre Cronco Siete dados Vámonos Bueno, no está nada mal Madre mía La verdad Se va por las calaveras que se han quedado ahí Vale Teatro sí que será el lagoño ahí De ello Vale La calavera ya la he quitado porque Uno Y otro Vale En un principio Repito este por ser inumano, ¿vale? Y añado el crítico ¿Vale? Uh-huh Bueno Bueno Primer ataque de rayo Yo he sacado seis éxitos Joker uno Uno De manera que serían cinco Cinco Pero cuentanos cositas de... Sí, pero Crossbones tiene una habilidad que está acostumbrado al dolor Que si pago uno de poder Eh... Reduzco el daño en otro, ¿vale? Así que reducirían dos Que son seis Me entrarían cuatro, ¿no? Cuatro Vale Yo también... Y ganaría cuatro de poder Exactamente Yo también ganó cuatro Vale Porque te he causado cuatro De acuerdo ¿Cuánta vida le queda? Eh... Crossbones le quedan dos Tiene seis de vida Vamos a pegarte otro rayazo Ahí señor Vale En este caso El superpoder Creo que no está limitado No, pues lo gasto otra vez Vuelvo a concentrar el poder Qué fuerte Vale, porque pone durante la próxima acción Ah, vale Espera Y cuando se resuelve este ataque Eh... Puedo avanzar S Vale Pues avanzar Cuando ataque en contra S Puedo avanzar S Aunque sí Voy a avanzar S Vale Te pasa la del perrito Lo pone aquí La del perrito Vale, estupendo Ya se ha comido Ya se ha comido Aunque pobrecico No sé yo Bueno, ahí se le ve los brazos a... Nada, pues vuelvo a concentrar poder ¿Vale? Y te meto pues lo mismo El rayo de energía Que son cinco Ahí Abusando del pobre crossbones No, mira Quieres que no es una energía Vale Esto me gusta bastante más A ver Para no confundirnos Esto no vale Esto no vale ¿No? No Son su... Cinco éxitos de entrada Cinco Madre mía Tengo que sacar todo crítico Pues nada Uno Uno ya es suficiente Con esto Tengo el perfonante De manera que ese te lo cambio cara vacía Pero bueno No da igual Con el resto Con el resto ya pobrecillo Ya Pues se queda inconsciente Vale Gano Dos de poder Sí, sí Vale Una cosa Te habría hecho en un principio Dos de daño También son dos de poder Vale Sí Yo ganaría siete ¿Vale? Este quedaría ya KO Y pobrecillo Crossbones Se ha quedado ahí Todo tieso Bueno, pues el rey de Atilan Ya te ha hablado demasiado De tu cajokers Vale Pues vamos a intentar Vengarnos Y vamos a activar Al duende verde Que en teoría Vamos a... Esto ve en su propio camión La propia compañía Vale Todo esto Y de aquí Está muy serio O sea, que recibió Todavía me escuece O sea, eh Le va a hacer un ataque A... Como las bombas calabaza Ojo Que son cuatro dados A la diarrea A... Eh... Cristal Vale Vale Son dos cristales Es que... El rival más débil ¿Son de energía también? Eh... No, son todo... Puños Físicos Sí En teoría son tres de momento Y... Defiende Tres daños Y un crítico O sea, tres éxitos Y un crítico Me haciendo... Ojo Bueno Madre mía Que buena es esta No te falta de repetir Espera Espera que saque uno más Por lo menos Tiro mi crítico Nada Vale Si te haces daño Cero Ostras, este sí Tres y tres Bueno, me han dado calabazas Esta es esta la roida Sí, me han dado calabazas Y activación de duende Hecha De acuerdo A ver Qué más cositas tenemos por ahí Bueno Pues vamos a ir con Medusa ¿Vale? Medusa mueve M Y nada Vamos a hacer un movimiento Bueno Vendría más o menos aquí primero ¿Vale? ¿Vale a la peluquería? Y a la peluquería sí A ver el cráneo rojo ¿Qué me dicen? De consejos de peluquería Oh, oh Bueno Después del doble movimiento Voy a gastar toda mi reserva de poder Que son tres puntitos Para hacer una sacudida de cabello Que es uno de sus superpoderes Elijo un personaje de tamaño menos De tres A tres de distancia Y lo lanzo ese Solamente se puede usar una vez por turno De manera que bueno Vamos a coger este que está a menos de tres de distancia Y te vamos a sacar de aquí Pues vaya gracia No me gustas Fuera aquí A mí tampoco me ha gustado Aunque bueno Espérate Sí Da igual Me la he hecho Y ahora sí que ya te tocaría Un rollo Medusa Chunga que es Muy chunga Igual es melena Vale El cubo cósmico Pues vamos Es muy poderoso Sí Vamos a empezar con Con un cráneo rojo Tratar de quitarnos la de ahí Y No Con cráneo rojo No Vamos a coger a Ultron Ojo Sí Vamos a coger a Ultron Pero que te pasa con Cristal No te gustan las chicas rubias No No te gustan las chicas Vale Fossultron se mueve Como él vuela Va sin edificios tranquilamente Se puede colocar Hasta aquí Vale De aquí ya tiene una visual Vamos a colocar un poquito más para acá O le da igual No pero que lo mire Que lo mire Así Vea lo que venga Vamos a intentarlo Y le va a lanzar Una ráfaga de energía Acabo de caer yo que Cristal También como tenía un martillo Sofía no de daño No 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 Martillos no Es La gama La verdad es que te cuesta uno más Las tácticas Vale Yo sí que tengo un martillo Y lo que hace el martillo Es añadir un dado más A la tirada Entonces en vez de cinco dados Energía Te tiro seis La ráfaga de energía Vale Estupendo Que me imagino Defenderás tres Contra cristal Y te tiro seis dados Vale Bueno estoy un poquito mejor Ahí coge Vale Cuatro Cuatro éxitos Y dos blancos Vale Pues voy yo con mis tres dositos Pues mira No está mal Entra dos Vale Hombre A ver Repetiría la cara blanca Por ser inhumano Vale Súper bien Y ahora añadiría Un 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 crítico Bueno Menos mal He hecho uno Pero un mal Un punto de daño Y uno de poder Y yo gano uno de poder también No lo puedo hacer nada Vale Y Joder Pues parece que no Pero la regla de inhumano está chula Porque si hubiese hecho uno más de daño Ah vale Uno de poder Y otro de poder Por cábala Que se nos ha olvidado comentarlo Estupendo Pues nada Me tocaría a mí Y a Joker Bueno Te faltarían poderes Si quieres hacer superpoderes Eh Superpoder Tengo Vale Eligir un elemento Interactivo Y lanzarlo Sí Me parece que sí Voy a gastar Los tres de poder Que tengo Claro Si ya tienes una de vida ¿Sabes? Ya está una de vida Claro Y lo lanzo Lo lanzo M Que igual no llega Uy pues justo no llega Puedes lanzar a otro Vale Se puede lanzar a otro No se lanzan desde él ¿Sabes? Sí, sí Se lanzan desde él Entonces no Lo lanzo M No llega no Vale Tiene que ser otro del equipo Pues Vamos a rearle Al perrito Te comento A ver Aquí están todos Con tope de vida Los únicos que están dañados Son las hermanas Entonces sí Al perrito Vale Voy a lanzar ahí ¿Sabes? Maltrato animal Vale El edificio Puedo coger el que tengo ¿Este mismo? Sí Vale De acuerdo Estos son cuatro No, son tres Y yo me quedaría abajo Tres más uno, cuatro ¿No? Sí De manera que serían cuatro impactos Yo defiendo tres físico Sí ¿Pero aquí mismo te parece? Sí, es mágico Pues, ojo Bueno, no está mal ¿Vale? Este Es inhumano Pero el otro era una calavera Sí, era una calavera Entonces la de maces ¿Cuánto? Dos Dos de daño Y dos de poder Y ahora sí que ya acaba la activación De ultrón Vale Pues nada En un principio Me faltaría a mí Por activar Iron Man Cristal Que es la pobre ¿A ti qué te falta por activar? El cráneo El cráneo rojo Pues vamos con el El personaje que está aquí un poquito Invitado Que es Iron Man Nada Son M Volando Voy Volando Vengo Y por el camino Vamos a ponerlo Pues aquí ¿Vale? Un poquito menos Y nada A continuación Bueno, pues después de moverme con Iron Man Voy a utilizar la ráfaga ¿Vale? Que son cuatro dados de energía ¿Energía? Sí Acá la nema ¿Seguro? ¿No que espera la medusa? No, es que Me da igual Porque todos somos rojitos aquí Pero Vamos a ver Sí Eso por ahí Bueno De momento no va mal Crítico Y un acierto Vale A ver yo Pues un crítico Y un acierto Que no me sirve para nada Pues añado de mi crítico Bien A ver si hay que un escudito ¡Buy! O bueno Un puntito de daño Que vamos a hacer ¿Vale? No me gusta Un punto Y yo como te he hecho daño Pues lo mismo También un punto de poder Vale Y yo gano una energía Vale Nada Y Iron Man En un principio Ya he hecho de las suyas Menos mal Lo he hecho mucho Menos mal El jefe Vale Pues voy con Con cráneo Que es el último que me queda Y lo que va a hacer Es ensañarse O intentarlo Con Medusa Bueno Voy a A ver Vale Vale Voy a pegarle un ataque Un ataque normal y corriente Que son cinco dados Normal y corriente Medusa no tiene poder ¿Verdad? No No tiene Vale Son cinco dados Y esperamos sacar un espiral Que de momento no Dos éxitos Dos nadas Y un escudo ¿Es físico o si me pega uno? Físico 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 o tres también Repito este ¿Vale? Que se ha quedado un poquillo montado Vale Menos mal Añado un crítico Venga Bien Vale Pues tres menos Menos uno Dos Ay Podría haber repetido por ¿Era blanco lo que se ha acabado? Eh Sí No era calavera Pues repito por inhumano ¿Vale? Mira Pues dos Pues uno Sí, la grasa me está encantando La de inhumano Si lo sumas a tus manos de gorrinilla Pues claro que te encanta Que sí Vale Sigue Gano uno de poder Por el daño que le he hecho Y otro por cábala ¿Vale? Y en mi segunda activación Voy a desatar el cubo cósmico ¿Vale? Que me cuesta cuatro Y le voy a echar siete dados de energía ¿Pero cómo se lo vas a echar? En toda la cara Bueno Me voy a morir con el pelo Con lo poco que puedas tener En toda la cara Despejar Dejamos el cubo ¿Vale? Un cubo si te explota Son siete dados Bien 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 Me va viendo Mojón Mucha cadaveda Pero bueno Me ha sacado una espiral Que puedo hacer cositas Nada Tampoco ha sido gran cosa Bueno Me refiero Uno ¿Vale? Lo voy a repetir ya por ir a mano Que siempre se me ilumina Pues nada Uno Uno Vale Te entraría uno Dos 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 ¿no? Eso Te entrarían dos Y yo tengo una alteración De la realidad Ojo Nada Tiene que estar a uno Nada Vamos que está viendo El tren rojo muy guapo Ahora mismo Es lo que te está diciendo Me ha visto como realmente Vale Pues en principio Estaría ya Para mi activación Vamos a acabar con cristal Que en un principio A ver Y al hacer daño Yo gano uno más Mira Pues voy a utilizar Voy a ir con cristal Vamos a pegarla a duende A ver ¿Cómo deje de el duende? Duende está un poquito loco Y es cuatro Tres Y tres Pues nada Con hidroquinesis ¿Vale? Te tiro cuatro dados De Energía Sí Voy a ir haciendo con tres ¿Cómo deje de ultrón? Ultrón 4-4-3 4-4-3-12 Así Vale 4-3-3 Venga pues nada Le pego con mis cuatro Bueno Añado de inhumano si quieres Porque si no se me olvidan Ya está Joder Se me caen El duende humano Se me caen Vale Tengo un crítico Una calavera Añado crítico Nada Pues paro uno Pues te hago dos Y como he utilizado Hidroquinesis Te pongo ralentizado ¿Ralentizado? Sí Voy poquito a poco Vale Me has hecho dos ¿Correcto? Sí Y ganaría dos de poder Mira Después de esto voy a utilizar Destrucción elemental Ay señor Que es tras Bueno Primero todo Hidroquinesis Me dan un punto de poder Si lo he hecho con éxito Y ahora Destrucciones elementales Que gasto cuatro puntos de poder Tras resolver un ataque Realizado por este personaje En toda su activación Puedo usar este superpoder Este personaje Realiza una acción de ataque Y debe elegir un ataque Que no haya utilizado Es decir Gasto otro de mis elementos Entonces Voy a pegar por ejemplo Con la sacudida Que son cinco dados Es físico este ¿Vale Jope? Ay señor Uy Voy a ir acá Vale Y este sí que juegue Esto Este sí que Tengo ahí un porrón Joder Este puede haber salido antes Yo entiendo que ahora Me quedaría una acción ¿No? Porque es un superpoder Lo voy a gastar Sí Si es un superpoder Que no requiere acción Vale Te queda otra acción De vida le quedan Son siete Le quedan cuatro Pues es que Pues es que me voy a tener Que acercar Porque si no Este no lo voy a puntuar Pues me voy a poner aquí Yo quiero Mira ¿Vale? Para poder puntuar De acuerdo Pues yo creo que ya Final del turno Final de la ronda Hacemos Sí que es la puntuación De rigor Este Mío Un punto ¿No? Sí Mío también Dos puntos Ya son tres Y ese disputa Y ese es Para nadie Vale Esas aspectos son tres Un, dos, tres Y ahora Tema martillos Yo sigo teniendo Uno Y tú tienes Tres Tres Vale Por lo tanto Serían tres Y yo Vale Pues ocho A mi favor Siete para ti Tema Daños Por quedarse En a dos de distancia De los rayos gamma O a tres A dos A dos Vale Pues a ver Estos están dos Estos dos Este Yo creo que está adentro Míralo a ver Sí Sí que está Justito Ese no Vale Se lleva un punto de daño Y pasaremos ya Al siguiente turno Pues empezamos ronda tres Sufriendo Y crossbones va a ver Si se puede vengar Y va a atacar Con un subyugal A cristal Vale Llega a dos de distancia Sí, sí Llega a dos de distancia Por lo tanto Dale Subyugal Si puedes Si puedo Y lo que voy a hacer antes Es añadir tres dados A la tirada Gastando cuatro de poder Y con esto Da Tres daditos Y en vez Ocho dados Más y nada Sí, pero en vez de subyugar Que tampoco me interesa Voy a hacer un ataque normal y corriente Que son ocho dados también Sí, así trato de ganar poder Sí, sí Son cinco y cinco A ver, pero tú piensas Y ya que te quedan Sí ¿Me quedé una? Sí, sí, sí Te vas a ganar una de poder Sí, sí, sí Voy a ganar una de poder Pero Me aseguro Me aseguro Que no me haga Repetir Repetir Volver Y tirar Y ya está Y con mis maravillosas tiradas He sacado cuatro Bueno, esta vez está bien He sacado casi más blancos Que éxitos Vale, cuatro dados por ahí, ¿no? Sí Me entiendo con mis tres daditos Pues ojo, me gusta ¿Vale? Repito este por inhumano Por inhumano Ojo Ya añadiría dos ¿No? Ya añadiría dos O sea, yo que madre mía Qué suerte estoy teniendo, macho Mira, pues ahí la llevas Cuatro, cuatro Ocho dados Tienes que subyugar Y no puedo hacer nada todavía Soy puro poder elemental Vale No tiene nada en espiral No tiene nada Y ya está Vale Así que volvemos a hacer A ver Sí, lo mismo Es que no tener que atén a subyugar Porque es que ¿Qué tal me aplicas? Lanzarme Sí, es que lo que quise hacer No es lanzarme Sí, no me interesa Vale Pues lo que voy a hacer Es otra vez lo mismo Me gasto los cuatro que me quedan Se queda cero Y voy a lanzarle nuevamente Ocho dados con el molinete Uff Ese sí que es duro Vale ¿Vale? Ahora sí ¡A puntos! Uy, uy, uy No veo yo buena tirada ahí Pues esta ha sido Uff Madre mía ¿Uno? Uno El pobre crossbones No está siendo su día Nada Ya está Que encima refugio este Que encima no me enton Nada Ya está Pues imagínate, eh 16 dados Y le echo cero Nada Es lo que hay Los dados son así No he subyugado No he hecho el molinete No he hecho nada Pobre crossbones Está siendo el MVP Al revés Nada Pues yo No me arriesgo El MVP al revés El MVP al revés Está siendo el MMM Jajajaja El jugador de mierda Resumiendo Se conozca el Ajá Sí Ha hecho el Cuchara de Pablo El solo A ver, pues en un principio vamos a ir con rayo negro, ¿vale? Vamos a concentrar poder, con tres puntos de poder otra vez. Y así con el rayo de energía vamos a dispararle a Ultron. Pobre Ultron. ¿Cuánta vida tiene Ultron? Ultron tiene seis. Bueno, pues nada, metro cinco más, esto ya de dos dados, siete dados, ¿vale? Cuatro, tres, siete dados. Ya de energía habíamos dicho, ¿no? Sí, lo concentro. Nada, por ahí te podría hacer perforante si se ha concluirle. Vámonos. Este, lo giramos sin querer, ¿vale? Calaveras no se pueden repetir. Igualito que yo, ¿qué? Vale, pues tengo un dado que este se lo puedo repetir. Que si quieres mirar, voy a repetir. Sí, repítelo ya. Pues yo se nos olvidé. Bueno. Y aún te queda un crítico. Sí. Oye, pues un crítico yo por lo menos. Me he dado mal. Repito mi crítico yo, nada. Y añado yo el mío. Nada, jodido. Vale, pues mira, el tema es que este te lo cambio. ¿Encima? Sí, los críticos también, a cara vacía. ¿Cuánto te meto cinco? ¿Cinco? No, no, también cinco después. Pues cinco y uno que tenía son seis. A dormir. Y cinco y uno que tenía son seis. ¿Sí? ¿Tenía uno ya? Sí, tenía uno por el gama. ¿Está sacado ya, no? Sí, sí, está sacado. A mí me está saliendo el pañuelero. A cada uno que dispara, uno culmina. Cada voz es un susurro. Exactamente. Está cantando. Pues nada, vamos a dispararle adónde, a ver si ocurre lo mismo. Madre mía. No puede reventar cosas ese, tío. Encima quieres que reviente cosas. Hombre. Lo mismo, ¿vale? Gasto tres para hacer concentración de poder y los siete dados de energía al duende. Uy, este ya no está muy bueno. Bueno, bueno, sí he sacado tres. Esta fuera, voy a añadirla, que también le vale. Añado una repetición por inhumano, la voy a poner tres y luego añadirla. Pues a la voy yo. Bueno, el duende en su línea. Añado el mítico, nada. Por lo tanto son tres. Tres. Y el duende tiene tres y tres son seis. Falta uno, hija. Falta uno. No, no, no. Por uno. Y gana tres de poder, siete. Tiene hora de poder, ¿vale? Vale, a ver. En un principio, lo que voy a hacer... ¿Cuánto te sobra del año? Tres. Vale, pues gano yo también tres por el rayo. Y nada, esto es que el tema... No es una acción, ¿no? ¿El remiendo? No, eso no es ninguna acción. Por eso, voy a gastar hasta cinco puntos, gasto cinco. ¡Ay, me cura ese cristal! Y a dos de distancia de cristal yo creo que sí que estoy. ¿Cura el perro? El perro, la desespero. ¿Qué crees? No lo he ocurrido hacerle ni un toque con 16 o algo. Mira, no estoy cuatro, en verdad, porque solamente tenía cuatro cristal. Ahora está viva otra vez, ¿entera? Sí. Uf, qué mal está yendo esto. ¿Y lo vanos? No tiene nada más. Vale. ¿Pero qué más quieres con él? Si le ha hecho bastante. Demasiado. Vale, te toca a Joker. Sí, voy yo, voy yo. A ver. Yo creo que voy a tener que salir a jugar yo un día y reventar a este. Vale, estos son tres y cuatro. A ver, ¿dónde llega? Llega los dos. Vale. Ok. ¿Cómo hace Joker? Sí, el Duende Verde. El Duende Verde. Mira. Sería parecido, ¿no? Sí. Vale, pues voy ahora con el Duende Verde, pobrecillo que está en las últimas, y voy a hacer, voy a gastar Obsesión Ciega, ojo, por tres, y una cuatro. Cuéntanos qué haces, Obsesión. Y lo que hace es que me añade dos dados a la persona que yo esté marcando como loca. Vale. O sea, cuando vayas siempre por él tienes dos. Entonces, voy a por Cristal, mi Obsesión. Ciega. La verdad es que sí, ¿eh? Desde que has empezado. Y luego voy a hacer un ataque relámpago. ¿Vale? Que me cuesta dos. ¿Vale? Así que tengo, me quedaría uno de poder. Que lo que hace es que ataca y luego mueve. ¿Vale? Entonces le voy a regar a Cristal. Solo quiere decir que a la gente de movimiento no le gusta la movilización. Exactamente. Y tienes a vuelta el ralentizado, ¿eh? No sé... Sí, sí, sí. No, eso es lo mismo. Lo simplemente es que muevo menos. O sea, es que muevo un poquito menos. Ya está. Así que lo voy a pegar con Cristal, con mis bombitas de calabaza. Otra vez calabaza. ¿Vale? Y le tiro cuatro daditos. Vale. Vale. ¿Qué tipo de ataque es el físico? El físico, físico. Son bombitas. Vale, pero ¿no añadías por la obsesión? Eh... Sí, cierto. Añado dos dados. Tanta obsesión, tanta obsesión y al final se te olvida. Se me olvida. Y otro dadito más por el martillo. Ah, mira, mira. Va saliendo. Tres blancos. Muy... Bueno, uno más. Uno más. Vale. Entonces, a ver. De momento son cuatro. Vale, tiro yo mis tres de base. Pues mira, un escudo únicamente y repito uno por inhumano. ¿Vale? ¿Yo qué? Pues nada, un escudo. Me haces tres de daño, ¿no? No, mal. Sí. Tres de daño. Aguante que ahora puedes moverte. Vale. Y como he sacado una espiral, le añado... ¿Qué tiene Cristal? ¿Seis o cinco? Cinco. Cinco. Pues le voy a añadir... Vale, voy a añadir veneno, venga. Vale. Voy a añadir veneno. Voy a jugar... Y ahora... No, espera que no me muevo. Ah, muévete, muévete. Me muevo. Vale. Aunque si quieres jugar, pues sigue jugando. Sí, no, te acercas. Me imagino que te puedes poner incluso por aquí. A ver, para esto. Pum. Pinc. Nada. Que voy a utilizar la carta táctica de revés. ¿Vale? Tras resolver un ataque que tuvo como objetivo a un aliado, otro aliado de tres del atacante, puede gastar dos puntos de poder para tirar cuatro dados y traer daño por cada crítico o espiral. Correcto. Entonces voy a gastar dos puntos con el perraco. Que total, los puntos no los está gastando. Porque eso lo tiene que hacer el personaje activo, ¿no? No, no. En principio, después de... A ver. Tras resolver un ataque que tuvo como objetivo a otro aliado. El otro aliado de tres del atacante puede gastar dos. Te pego con otro. Ah, con otro aliado. Ah, vale, vale. Es como que otro se venga. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces gasto dos con el perro. Lételo, pero yo creo que es así. Sí, sí, sí. Que pensaba que era del propio... Y ahora creo que son cuatro dados, ¿no? Y solamente espirales y críticos. Correcto. Y te queda uno de vida. Sí. Esa es la idea. Pues se lleva los dos de vida. Qué fuerte. Toma al revés. Pues sí, me he comido al revés. Otro aliado, correcto. Dice otra aliada. Pues sí, me he comido al revés. Pues... Uno de poder y otro de... El bocado. No me toques el cristal que te pego un bocado. Puede ser. ¿Cuánto vida le queda? ¡Op! ¿A quién? A cristal. El cristal se ha quedado, le faltan dos. ¿El donde? El donde era la cabeza de cara. Se ha quedado... Se ha quedado lo que... ¿No? ¿Veis? Sí, sí. Su segunda acción no ha podido hacerla. Vale. Ah, y el martillito... ¡Ojo! Lo sueltas a dos de donde quieras. Del duende. A distancia a dos lo suelta. Del duende. Pero aquí no. Bueno, por aquí está. ¿Vale? Yo creo que esos son menos de dos. Sí, sí. Eso es menos de dos. Sí. Vale. Podemos ir con... Con mandíbulas. ¿Vale? Pobre duende. Está todo loco. Primera... Va a interactuar. Va a gastar... A ver. Espérate. Gasto un punto de poder. Cojo el martillo. ¡Oh! Sí, va. Te he agarrado el martillo en la boca. Exactamente. Te voy a poner con el martillo. Ya se te transporta con el martillo y hasta luego. No, espera. Vamos a utilizar teletransporte. Primera acción. Cojo un aliado a tres y lo coloco a tres. ¡Oh, vaya! Así que voy a coger... Ojo, que el cristal... No sé si mover a cristal. Vamos a mover... Este también ha ido, ¿no? Sí, sí, sí. Se han hecho de porro todo, ¿no? Vamos a mover a Iron Man. Los pobrecillos están... Lo ponemos por aquí. No, yo creo que más o menos está bien. Sí, sí, sí. Vale, pues nada. Esa es la primera acción. Y como segunda acción, pues... Vamos a dar un mordisco. Ya estoy ya, pobrecillo. Sí, vamos a darle un mordisco. Ah, claro que es rojo. No, no, es con el perro. Ah, con el perro. Sí, sí, he movido Iron Man. De tal vez te has portado de nombre. Vale, vale, vale. Yo creo que el perro se queda quieto. Sí, sí, sí. El perro creo que se queda quieto. Sí, no es como los estos, pero se queda quieto. Pues nada, pues te pego un mordisco de cuatro dados. ¿A quién? A Crosbo. Pues está... Ah, está vivo todavía. Claro, claro. Este es el verdad. Este está activado. Vale. Pues nada, cuatro daditos. Ojo el perro. Madre mía el perro. ¿Qué has hecho? Pues uno destrozó. Vale, eh, es... Físico, sí. Físico, ¿no? Vale. Ojo. Dos críticos solo. Añado yo mis tres. Ostras, madre mía, el agujero que te voy a hacer. Ostras, y bueno. No, no hace falta repetir por inhumano. Vale. Pues añado mis dos críticos. Pues vale, tres. Tres. Yo aquí te he metido seis. Menos tres, tres de daño. Y como me he sacado los joggers, los comodines, te meto creo que sangrado, ¿vale? ¿Sangrado? Sí. Te he pegado un buen bocado. Joder, pobre, pobre. Entonces te he hecho tres, madre mía. Tres. Y como te he hecho tres, gano tres yo. Yo gano tres también. Y tres heridas. Vale. El perro ya ha activado. Vale. Ya ha hecho bastante, madre mía. Y aquí todavía te queda medusa y don mar. Y cristal. Y cristal. Sí, sí, sí. Los pobres malicos, los malos estos, no. Vale, tú dirás. Medusa que te quedan. Tres de vida, ¿no? No, dos, dos. Dos. Medusa está fastidiada. Pues mira, voy a ver si con el lanzamiento de escudo. Pues sí, le puedes dar a los dos. Le puedo dar a los dos. Sí, eso no llega hasta cuatro. Vale, pues activo, activo el taskmaster, activo el supervisor. Vale. Me está gustando la mitad de escudo. Con el lanzamiento de escudo. Y voy a coger reconocimiento de patrones intuitivos, no. Bueno, la técnica neumónica, no, pero no me sirve. Ya va a estar a dos. Vale, no. Lanzamiento de escudo, ¿vale? Cinco dados por el que tengamos aquí. Se nos ha olvidado, este debía haber soltado el martillo también. No lo tenía. ¿Cómo no? Sí, sí, sí que lo tiene. Se nos ha olvidado completamente. Es verdad. Pues nada, déjaselo por aquí y ya está. Porque luego como me toca con cristal. ¿Aquí está? Tienes razón. Sí, sí, se nos ha olvidado completamente. No le iba a acordar algo que tenía tampoco. No, ¿verdad? Está ahí oculto, negrito. Vale, pues le voy a echar cinco dados a medusa. Venga, cállanos. Vale, tírame. Vale. Vale, Tashbaster, tú puedes. Sí, bien, bien. Ojo, y encima sacas el Twirling, que es lo que querías. Sí, sí, correcto. Vale, pues mira, en un principio yo le voy a hacer repetir este. Ya está, aunque han quedado a la cabeza. ¿Cuánto me haces? Cuatro menos uno, ¿no? O no se gana. Pues se queda... Bien. Consciente. Ya da hora. Ahora le reo con cinco dados. Me quedaban dos de poder. Dos de poder. Y yo gano uno por Kabala. Vale. Vale. Y el escudo al Iron Man. Un, dos, tres, cuatro, cinco daditos. Oye, bueno, va, Tashbaster ha resurgido de sostenida. ¿Era físico, Joker? Sí, sí, físico. Vale, pues era más un cuatro. Pues mejor uno. ¿No tienes lo de inhumanos de repetir? No, es que esa es una regla pasiva de ellos. No es la de habilidad del líder. Ah, vale, vale. No es la de habilidad del líder. Vale, vale, vale. Pues tres de daño. ¿Tres de daño? Tres, pero se me reducen a uno por ser el invencible. Por invencible. Por tanto, dos y dos. Entre días dos. Yo sigo haciendo daño, gano otro de poder por Kabala. Vale. Vale, y ahora... Te queda otra acción, ¿eh? Sí, sí, me queda otra acción, que es lo que voy a ver que... Que narices haces. No, este pobrecillo no lanza cosas. A ti te queda solo Cristal e Iron Man, ¿no? Sí. Iron Man tiene dos de vida que... Y le faltan tres. Le faltan tres. Y Cristal le faltan dos. Vale, el escudo no me sirve ni nada de nada. Neumotécnicos, unos a dos. Pues no sé si moverme, pues creo que voy a moverme. Y me voy al mogollón. A la cesta. Me voy al mogollón. Vale. Se mueve M. No te lo quería decir, pero yo hubiera hecho eso también. Y se queda... Ahí. Vale. Vale. Tú en un principio ya se activa con todos porque... No, 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 me falta cráneo. Me falta cráneo. Me falta cráneo. A ti te falta Iron Man y Cristal, si no... Pues nada, pues vamos a ir con Iron Man, una y otra. ¿Cuánta vida le queda a cráneo? A cráneo le quedan cuatro... Tengo cuatro de vida. Pues nada, en un principio tengo seis puntos de poder. Voy a utilizar Friday. Ahí. Este defendía a esto peor. Vale, pues así he añado dos dados. De manera que voy a utilizar una ráfaga, que son cuatro más dos, seis dados. ¿Vale? Es energía, ¿no? Sí, es energía. Falla. Dos. Pues sí, solamente dos. Sí me gusta. Y este ya no es inhumano ni... Sí me gusta. Vale. Vale, tiro yo mi defensa. Bien, dos. Ay, hay, cráneo. Pobrecito. Vale, pues nada. Espera, que te voy a subyugar. Ah, no, no puedo. Vale. Vale, hemos dicho que le quedaba de vida... Eh, cuatro. Cuatro. Y Tastmaster le quedan cuatro también. Cuatro también. Pues tengo que volverle a pegar a él. ¿Al Tastmaster? No, al cráneo. ¿Por qué? Voy a utilizar otra vez Friday, ¿vale? ¿Otra vez? A ver, ¿se puede hacer más de una vez? Sí. Qué correoso. Cuatro y dos seis. Falla. Al cráneo. Esto me gusta un poquito. Esto veo demasiado bien. Vale, tres espirales. Pues solo una. Vale, añado un crítico. Sí. Uf, pues me quedo temblando. Pues tengo tres de daño. Vale, tres de daño y tres de poder. Y como te he hecho tres, dame tres. Estupendo. Tres de daño. Vale. Pues nada, Iron Man ya ha hecho lo que puede hacer. Casi, casi. Vale, señor. En teoría voy para allá. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer un desatar el cubo. Vale. Que me cuesta cuatro. Vale. Y tiro siete dados de energía. Uuuh. Iron Man. Vale, bueno, entonces he tirado 16 dados y no me ha servido de verdad. Vale, siete dados. Pero Iron Man es inhumano. Eso es lo bueno. Ojo, eso duele. Vale. Espiral. Nada, falla. Dos. Tampoco mucho, no. Ah, sí, bueno. Tío, un crítico. Vale, dos, sí. Ojo. No está mal. Bueno, daña el tubítico. Mi crítico. Vale. Bien. Bien, pues nada, dime. Pues hago seis. Menos dos. Cuatro y con uno el daño. Tres, justo. Uuuuh. Justo, se queda... Bueno, me harías entonces hasta el final tres. Por tanto, serían tres de poder más. Y lo dejamos ya... Y te quedas KO, ¿no? Y te quedas KO, ¿no? Inconstante. Eh, menos mal. Cráneo, es que tiene que ser líder. Vale. Y yo gano uno por K-Bala. Vale, y ahora lo que voy a hacer es moverme un poquito. Ah, que son los superpoderes. No, no, eso era un ataque. Solo te he hecho un ataque, ¿no? Creo que me has hecho ya dos. No, he hecho desotar el cubo. Ah, vale. Sí, perdón. Perdón, perdón. Y ya está. Sí, que me iba con el tono antes. Sí, el Taskmaster es el que había hecho dos. Vale, y ahora me muevo, que mueve M, pero se va a quedar a uno del objetivo para controlarlo. Pues ten cuidado porque ahí creo que te sales, ¿eh? Pues bueno, lo pongo por aquí y ya está. No pasa nada. Con que esté a uno me sobra. Di que está bueno y ya está. Sí, está a uno y me sobra. Tampoco se haya movido una gran historia. Vale, me faltan dos. Bueno, lo juego igual. Espera, espera. No, porque no llego. No, no llego. Igual la del otro. Me falta cristal. Me falta cristal. Vale, a ver. En un principio hay que arriesgarse. No hay otra. Vamos a venirnos aquí. A ver, vamos a quitar los toques estos. Vamos a irnos aquí. Vale. Tengo el sangrado, la fijación del don de verde y toda vez. Vale, y ahora cristal tiene tres puntos. De manera que vamos a hacer primero de todo una ráfaga huracanada. O sea, tú defendías peor a... ¿Qué? ¿A Thastmaster? No, es el cráneo. ¿A el cráneo que es pegarle al leñazo? Sí. ¡Ostras, pobrecillo! Tiene que haber medido para atrás. Defiende. Energía peor, son tres. Energía peor. Pues nada, pues le vamos a pegar con la hidroquinesis. ¿Vale? No. Son cuatro dados. Sacar las calaveras. Potencia. Calaveritas. Calaveritas rojas para ti. ¡Joder! Esa es la más crítica. Repito por el humano primero. Vale. Pues luego lo añadiré. Y dos críticos. ¡Uf! Pues ya está. Pues nada. Ya está, ya está. Pero bueno. Le quedaba bueno. Vale, pues nada. Esa sería mi segunda acción. Que como te he metido daño, tras resolver este ataque gana un punto de poder. Entonces, Joker, tendría cuatro. Y ahora voy a utilizar mi superpoder de destrucción elemental. Que es, tras resolver un ataque realizado por un personaje en desactivación, puede usarse este superpoder. El personaje realiza otra acción de ataque que debe elegir otro poder elemental. Toma ya. Me quedo sin poder. He utilizado hidroquinesis. Y ahora vamos a pegarle al Taskmaster. Taskmaster, a ver aquí. ¿Crossborn cuánto le queda? Mira, a Crossborn le quedan dos. Pues a Crossborn, déjalo vivir. Podemos utilizar oleada. Es que sabes qué pasa. Vamos a utilizar oleada volcánica. Ey señor, eso qué es. Que es BIM 3. ¿BIM 3? Y le pego a estos tres. Y a mi perro. Lo siento, mandíbulas, pero... ¿No? ¿Tú crees que pilla a otros cuatro? El Ultron está noqueado. No sirve. Ah, no puede. Bueno, pues entonces le pego a estos tres. ¿Vale? Sí. Pues nada, le hago ya uno de daño a mi perro. ¿De siento mucho? ¿Gana también puntos por esto? No, no, porque tiene que ser del contrario. Le está pegando fuego a mí. Pues nada, primero le pego a Taskmaster. Vale. Olada volcánica son cuatro dados. ¿De...? ¿Puño? No, energía. ¿Energía? Pues mira, me gusta. Madre mía. Tres. Vale, tres escudos. Sí, repite lo que ha salido un poquillo ahí, chungo. Da igual. Te meto dos de daño y te meto ardiendo. Ah, bueno, añade, perdón. Vale, pues te haría dos de daño restando el S y te meto ardiendo. Vale, máster. Dos de daño. Vale, gano dos de poder. Son ocho. Y dos de daño son cuatro. Tiro y te pongo también. Que tengo reflejos fotográficos. ¿Ese te había pegado, Crystal? No, no, es reflejos fotográficos. Ah, vale. Sí, me devuelves. ¿Cristal cuánta vida tiene? Tres. Vale, pues le tiro los reflejos fotográficos. Si te interesa porque así no... Si me gasto dos. Puedes evitar que le pegue a Crossbone. Vale. Y le tiro cuatro dados, que espero sacar un millón de críticos. Y crujirme. ¿Qué tipo es? ¿De físico? No, no, es un contraataque. Ah, vale. No es, aquí no defiendes. Pues algo cero. Vale. En mi línea, nada. De acuerdo. Ni críticos, ni espirables. Pues nada, ahora sí que le pego a Crossbone. ¿Vale? Vale. Con la oleada volcánica, voy con mis cuatro daditos. Es energía también. Vale, vale. Este, repito. Vale, pues nada. Me faltaría repetir el inhumano. Es que he repetido porque se ha quedado bien un poquito. Sí, bien, bien. ¿Dos? Repito por inhumano. Nada, sí, dos. Dos espirables. Es energía, habías dicho, ¿no? Sí. Vale, paro uno y tiro. Bueno, pues si sacas otro ya no te hago nada. Bien, bien, bien. Uy, bueno, este. Lo que quieras, ¿eh? Si está ahí, repite. No pasa nada, porque está ahí medio tonto. Vale, pues nada, entonces. No te hago daño, pero como he sacado espiral sí que te pongo también incinerar de este. ¿Incinerar? ¿A los dos? Sí, a los dos, sí. Porque he sacado los dos espirales. No, porque el perro no es uno de daño. Bueno, el fuego no afecta a los peleados. No, en los estados. Bueno, pues en un principio acabaríamos turno, ¿no? ¿No? Sí. Tú te harías una herida más por sangrado. Ay, se me olvidó coger esto. Qué desgraciado que soy. Se me olvidó completamente. Y la herida por sangrado. Vale, una herida por sangrado. Y después también está sangrando crossbones. Ahí sí que cogerías poder, porque es un efecto mío. Coges poder también. De acuerdo. ¿Otro que está sangrando crossbones? No, no, eso es al final de la activación. Ah, al final de la activación. Hasta que no acabe mi activación. Eso me lo has puesto después. Vale, pues entonces ya apuntamos al final del turno. Sí, apuntamos. A ver, muy sencillo. Este yo creo que es tuyo. Sí. Sí, ¿vale? Pues estos son tres puntos para ti, ¿eh? ¡Otri! No es broma. ¿Y para qué te vas de ahí? Uno, dos, tres. ¿Qué más? El de medio es para mí, que son dos puntos. Uno, dos. Ese es para ti, que es un punto. De manera que tú tendrías once, yo diez. Y temas martillos, creo que tenemos uno cada uno. Sí, tengo yo uno. Vale. No, tengo uno. Uno que no da... Ah, dos, dos. Ah, dos, ostras. Que el perro coge vos. Entonces, estaremos empate en doce. Estamos todo el rato... Estamos de perro y el gato. Comenzamos con el cuarto turno. La cosa está doce a doce. De manera que mandas tú, sigues mandando tú con iniciativa. Voy a usar a Ultron. ¿Vale? Tenemos todos uno más de poder. Acuérdate de ponerte el poder. Cierto, cierto. No, por favor. Acuérdate de ponerte el poder y el micro. Bueno, ya, Jimmy, ¿o qué? Jugamos o no? Vale. Y... Yo quería decir a ver qué pasa esto has hecho. Vale. Con Ultron... Voy a coger... El perro, ¿cuánta vida le queda? El perro le faltan tres. Muy bien. Vale, pues le voy a agarrar al perrito. Pero, tío... Bueno, es que está entero el rayo negro está en el rayo negro. Bueno, pues voy a ir con rayo negro. Me sabe mal. El perrito. ¿Sabes? La niña niña. ¿Energia que tiene? ¿Cuatro? No. Ah, energía cuatro, sí. Joder. Encima defiende como un torero. Vale. Pues mira, me voy a gastar tres para hacer un género de campo kinético. Vale. Y le voy a lanzar... ¿A qué rango? Le voy a lanzar a tres. Esto lo tengo tres. Le voy a lanzar... Esto es de tres. Voy a lanzar el... Ah, no es de cuatro. Ah, pues lo normalmente. Bueno, este creo que también será de cuatro. Sí, no, no. Eso sí. Pensad que este era de tres. Vale, pues yo le voy a lanzar el chiquitín. ¿Vale? Sí, porque tengo que hacer... Tamaño tres o menos. Vale. Le voy a lanzar el chiquitín. ¡Pum! Vale. Y le reo... ¿Eso a quién? A rayo negro. Vale. Esto serían de dos más uno, tres, ¿no? Sí, tres. Tú tienes que tener una esquiva, o sea, con tus cuatro dados. Rayo negro. Tengo cuatro. Vas a sacar todo blanco si queda vedas. Pues mira. Uno. Aquí estoy defendiendo o no. Pues lo digo por inhumano. No, eso no hace que... Es una esquiva, no. Es una esquiva. Lo que estoy haciendo es esquivar. Vale, pues nada. ¿Me haces entonces cuánto me has metido? Tres menos uno, dos. Vale, pues dos. Sí que ganas poder, eso sí. Estupendo. Te toca. Vale. Y ahora, siguiente activación, lo que voy a hacer es una ráfaga de energía. Vamos a hacer una ráfaga de valorada. De cinco dados. ¿Eso a quién? Ultron, ultron. Pero ahora, ¿quién? Ahora estás esperando. A rayo negro. Vale. Voy a utilizar el campo antigravitones. Sabía yo. Gasto dos y añado dos dados de defensa. Encima. Vale. ¿Es de energía? Tiene que haber pegado el perro. Sí, de energía. Entonces ahora la defiendes con seis dados. Uy, madre mía. Ya que le he pegado el perro. Vale, pues tres y una espiral. Vale. Defiendo. Vale. A ver. En el principio. Cuatro ya está. Vale. Añado por inhumano. Nada. Pues tres. Y ahora el crítico. ¿Qué es lo que ya me ha metido? Nada. Pues tres y tres. Empate. Pues tiene que haber pegado el perro. Que voy a pegarle el perro ahora. Vale. Sí, porque lo primero que has usado es un superpoder, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora analizar y liquidar. Ostras. Vale. Ya, se me ha olvidado. Analizar y liquidar. ¿Has logrado? Vale. Pues. Tres. Hay un negro. Le quedan cuatro, ¿no? El perro le quedan tres. ¿Cómo defienden energía el perro? Tres. Tres también. Vale. Pues mira. Ay. Se me ha olvidado también añadir el dado del martillo. Del martillo. Ah. Vale. Le pego ahora al perro. ¿Con energía hemos dicho? Sí, con energía. Vale. Y ahora sí que tiro mis cinco dados. ¿Más sí? No, seis dados, perdón. Cinco más uno. Vale. Y me voy a gastar dos de energía. Para hacer un... Analizar y aniquidar. ¿Qué? Todos tus críticos. Sí. ¿No suman? Eh, no. Los añado yo como tiran. Vale. Muy bien. A ver. Tus críticos. Sí, tus críticos. Vale. Pues bueno. Para el perrito. Tiro seis dados. Uff. Bueno. Son unos, son los críticos. Espero que sacan muchos críticos tú. Defendemos. Nada. Añado uno por inhumano. Pues nada. Pues repite tú. Añade el crítico. Añado yo mi crítico. Mierdosito. Dos éxitos. Oye, pues ya son dos. Ya, ya. Pero tiene que ser tres. Me queda uno de vida. Ya. Tiene que ser tres. Vale. Yo gano dos. Te echo dos, ¿no? Sí. Pues yo gano dos. Más uno, tres. Por Kvala. Vale. Y en principio ya está. Eran mis dos activaciones. Bueno. ¿Tú has faltado algo? Bueno, ¿tú has faltado una de energía? Es que no tengo nada. La farola sería lanzarle dos. Pero él esquiva a tres, ¿no? Bueno, te lo pierdo. Vale. No, y que solo puedo hacerlo una vez por turno. Ah, vale, vale. Pues a ver, en un principio. Tiene que haberle tirado el alizar. Vale. Pues nada. ¿Cuánta vida le queda a Crossbow? Uno. ¿Y Taskmaster? Taskmaster... Le quedan dos. Pues nada. Pues vamos a ir con rayo negro. Sí, señor. Prepárate, que voy. Con centro poder, con tres puntos. Sí. Y hago un rayo de energía de cinco dados, más dos, siete. Vamos a empezar con... Con Crossbows. Vale. Sí, con Crossbows. Vale, energía. Es dos dedicos. Vale, está quemado. No, tiene un dado menos de mesa. Encima. Nada, pues te reviento. Vale, ya estaba con un dado. A ver, no sé que saca un millón de críticos. Nada, y da. Pobrecito. Vale, ¿cuánto te echó daño entonces? Uno, uno. ¿Uno? Pues solo me quedaba uno de vida. Es que... Adiós. Muerto de muerto. Sí, sí, muerto de muerto. Vale, eso por ahí. Y después... Vamos a pegarle a Taskmaster. Vamos a pegarle a Taskmaster. Venga, pues sí. Lo mismo, ¿vale? Con centro poder. Y así son siete daditos. Aunque a ver, el Duende Verde... No, sí, a Taskmaster. Nada. Pues son cinco... Más dos... Siete. ¿Vale? Siete, vale. Dos daditos. De energía, lo mismo. Espérate, este se ha quedado aquí. Ojo, que viene defendido, macho. Mira, eso para una defensa... Bueno, ya, pero son dos críticos. Añades dos más. El Pirke también. No, el Pirke también. No, el Pirke no. No, no lo había salido. Repito uno de los otros por inhumano. Y ahora añado mis dos críticos. Pues mira. Cuatro. Puf. Bueno, no sé para el otro. ¿Vale? Bueno, nada. Cuatro menos uno, tres. Que yo creo que justo para... Sí. Me quedaban dos. Para dejarlo... Me quedaban dos. Me quedaban dos. Me quedaban dos, perdón. Suelta el martillo, ¿eh? Inconsciente. ¿Y cuánto te he hecho en total? Queda dos, dos. Dos, vale. Pues yo gano dos de poder. Dos. Suelta el martillo. Que lo que vamos a hacer es soltarlo por aquí. Y así lo cojo, ¿vale? Lo cojo con... Vale. Este se va. Este se va. Gasto uno de poder. Encima. No, pero este no se va, ¿eh? Este es inconsciente. Ah, este. Creo que sí. Sí, sí, verdad. ¿Estaba ahí? Sí, sí, sí. Que no había... Nada, pues ponle token de... Sí, de noqueado. Y nada, Rayo ya ha ido, te toca. Menos mal, gracias. Rayo cuando dispara... Eso que no está en su versión cabreada. Rayo necesita una agarraza en el pecho. Vale, cristal le quedan dos. No muere la puñetera, ¿eh? Vale, pues le va a pegar el duende. Activa duende. Vale. Y le va a rear con cinco dados físicos. Sus bombitas calabaza. Ah, espera, este personaje no voy a... No hace cinco dados. Vale. 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 Un, dos, tres, cuatro y cinco dados a cristal. Cinco dados más dos por su obsesión. Ciega, obsesión. ¿Y ese no lleva martillo ni nada? No, no, no. No lleva nada. De acuerdo. Ojo, qué bien. Uno. Tampoco muy bien. Tres. Tres. Vale, defiendo ese de energía o bueno, da igual. Defiendo tres dados. Sí. Uy, pues mira, tengo uno. Repito la cara blanca, Joker, por inhumano. Nada. Y añado el crítico. Joder, mira. Dos y tú tres. Pues uno que te comes. Vale, es justo porque son cinco. Vale, Joker. Sí. 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 Ya está, ya está, noqueada. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que sí. Vamos a noquearla. Sí, noqueada. Ah, que tiene martillo. No, pues espérate, no. Pues entonces utilizo la carta táctica. Ay, señor. ¿Qué carta táctica? Que me cuesta un punto o no de poder por tener el martillo. ¿Cuál? Es salvada en el último minuto. Lo típico. Viene el perrito. Encima. Creo que he gastado ese perro. Y se me queda con uno de vida O sea que no me has hecho nada, vamos No entiendo que es así Bueno, ahora le voy a dar 3 Vale Luego ya puede gastar 3 O sea, tienes que gastar 4 Vale, pues espera, es que solo había gastado ella Tienes que gastar 4 Porque tienes un martillo Y le cura uno Y la pones a uno de Del perrito Vale, pues nada, pues ahí se queda Uno del perrito es un poquito más cerca Vamos a ponerla Por ejemplo aquí Le voy a rear igualmente Otra vez, ya me lo imaginaba Pero así le empiegas a él otra vez Vale, pues le vuelvo a tirar Son 4 No, 5, 6, 7 dados Bueno, salvada en último momento, pero a lo mejor 5, 6 y 7 Me espero, tendría que no estar siendo correosa la cristal 3 y 3, 6 Y unos 7, vale La de caña Pues te ha ido un poquito mejor Que antes Normal Te ha ido un poquito mejor 4 Venga, a ver como defiendo yo Venga, inhumanos Ojo inhumanos Añadito si quieres Si estos si que son inhumanos Añado a mis dos Críticos Pues uno más Uno más Y nada, yo a mis dos críticos Que Uy, si falta Bueno, nada Me haces uno de daño Por lo tanto No, te haría dos Esos tres Yo dos Nada, pues se queda Inconsciente Toma Era uno, ¿no? Sí, era uno Sí Cobras uno de poder Pues yo, claro Uno de poder Y yo también Y otro por cábala Vale, esto lo perdería ahora Me imagino ¿Y tú sos obsesión o no? Obsesión ciega no Vale El token de sangrado sí Obsesión ciega se pierde cuando Estás KO Cuando mueres del todo Vale, estupendo Y esto se pone a uno A uno ¿Qué te queda por activar? Me queda todo No, aquí va solo este Qué desastre Vale, pues lo voy a poner aquí Sí, ¿dónde está el dos? Ahí Ahí Sí, aquí Bueno, si lo quieres Te tengas que mover Vale, ¿cuánto le queda? A ver, ¿al duende? ¿A dónde le quedan? ¿A dónde le quedan? Uno Uno Vale, pues a ver No, el duende no, perdona El duende le he dado la vuelta ¿Dónde está? ¿Está ya en el mérito? Sí Vale, pues nada En el principio Voy yo, ¿no? Joker Sí El duende está entero Porque le he dado la vuelta Vale, te falta cráneo Y Tashmaster, ¿no? Y Ultron ya ha ido Sí Y Ultron le queda Ultron le quedan Cinco Sí, sí, es que le he dado la vuelta Claro Es que están todos ya en la cara B Vale, pues mira Vamos a ir con Ironman ¿De acuerdo? Sí A ver si puedo hacer una medición Sí Vale Se ha arreglado, eh Es el último turno Venga, vamos a ir con Ironman El último turno no Gasto tres puntos Para utilizar Friday Añado dos dados Y ahora gasto cuatro para hacer un unirayo Bueno, en principio Bueno, en principio no Vamos a pegarte primero normal Voy a gastar tres para Friday Y hago una ráfaga Ah, cráneo Cuánta vida le he gastado Está vivo, está vivo Si es que los no hace aguante Pues entonces Sí, le voy a hacer lo que estaba haciendo Ya está Gasto tres para Friday Y luego gasto cuatro Para La ráfaga Y ya está Es que no sé si me interesa ¿A quién? Este está noqueado Sí, ese es de 10 Solo está el ultrón Que está ahí medio vivo Y el duende Bueno, pero el ultrón ya activado Sí, sí, sí Solo Y me queda cráneo por activar Pues nada Gasto Friday Para sumar dos dados a la ráfaga Y te meto con seis A cráneo A cráneo Seis de energía, ¿no? De energía, sí Ya está Vale Uh, qué mala Así me gusta Y este no es inumano, tío Inumano siendo un paquete, ¿eh? Ese es mi crossbones Sabes tú, crossbones Vale, dos Yo tiro tres de energía Paro los tres Absolutamente nada Vale La ráfaga Me hacía un pujón ¿Vale? Así que te hago un pujón de ese Ah, pues sí que está Encima Encima Pobrecito mío Tiene que acercarse Eso por ahí Y con mi segunda Lo único que voy a hacer es Mover M Ya no llegas Nada, pues vamos a ponernos aquí Ah, martillet Y cojo un martillo con un punto ¿Vale? Te toca Vale, a mí solo me queda cráneo rojo Que va a moverse Va a moverse para volver a disputar el objetivo Que no resulta herido ¿Vale? Le voy a pegar Eh... Defiende lo mismo, ¿no? 3, 3, 3 Medusa Sí, no ha mejorado No Va Ok, pues mira Le voy a pegar con un ataque normal y corriente Muy bien Que son 5 dados Vale 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí tira porque sí es mejor Vale Vale, a ver Uy, esa zona mola más Te ha gustado más Te ha gustado más Esa mola más Vale, eso por aquí Vale, dos críticos y un éxito Vale, pues nada Entonces, primero Te defenderías con 3 Que es físico Vale, tú has sacado eso Vale, pues yo Oh, qué bien Oh, esta zona es la que te toca a ti Oh, qué bien Inumano Oh, ya, ya, ya Inumano Sí, ¿te quedarán 1 o 2? Es que ahora tiene 6 Ah, tiene 6 Le quedan 2 a Medusa Vale Yo tengo ya como máximo 10 de poder, ¿eh? A ver, en el principio Ya está Vale, te he hecho 4, ¿verdad? Ah, pues yo solo tengo 8 Vale, pues llego hasta 10 Que es el máximo de poder Vale, ¿eso era un superpoder o una acción? No, eso era una acción Vale, me he movido Me he movido Y... Y has hecho el ataque Y he hecho el ataque Vale Ahora, mi siguiente acción Va a ser jugar una carta Que es darlo todo Vale Que darlo todo me cuesta 6 No, 6 No, 6, no, perdona 4 Y no gano la ficha de activado Entonces puedo hacer un turno adicional Vale Vale, entonces En un principio Vale, o sea, puedes hacer una cosa más O juegas todo No, no, no Es como si dijera 2 veces 2 activaciones ¿Qué iba a decirte? Yo puedo también gastar una carta ahora Aunque no sea una reacción Depende Mira, tengo el lanzamiento de los inhumanos Sí Que aquí pone exactamente Eh, cualquiera No, no, pero aquí te dice Cuando la puedo Activa Entonces es mi turno, ¿no? Por eso te preguntaba Si fuera reactiva Claro, claro Por eso te preguntaba Vale Pues nada, venga Pues te tengo ahora Me gasto 4 Me quedo en 6 Vale Vale Quitaría el token de activación Y tendría un turno de activación Y tendría un turno entero Eh, cráneo Vale, pero ¿ya o...? Sí, sí, ya, ya, ya O sea, ya va Sí, sí, porque la pega que tiene esto Es que una vez yo acabe Me quedo cao Vale, estupendo Entonces, claro Es un darlo todo Sí, sí Es un darlo todo Pero cristal está Ah, no, cristal no queda Te quedaría el perrete Sí, sí Vale Vale, pues entonces Lo que voy a hacer Es Sí, vale Sí, que me para ya Sí, correcto Oh, qué bien Oh, qué bien Voy a hacer Una vigorización cósmica Vale Venga, pues tú Mira, le voy a rear A esto que me cuesta Me cuesta 2 Vale Y tengo De poder 6 Vale, pues Tengo suficiente Voy a desatar el cubo cósmico otra vez Venga Son 4 4 Sí Y me quedo a 2 de energía Y vamos a A rearle a Medusa Venga 6 Y unos 7 dados Vale, pues ya por aquí acuérdate En tu zona de confort Es una guay Esta vez no he ido Este lo repito Sí, porque parece que está subido Un poquito raro Esta vez no he ido tan guay Pues una solo, perdona Espera, otro crítico va ahora Pues ahí estamos Dos crítiquitos Vale, tiro yo mis 3 de base Pues mira, haciendo con 2 Mal rollo Repito por inhumano Pues 2 O sea, tengo que sacar 2 éxitos Exactamente, 2 éxitos Y me mata 2 éxitos para hacer todo lo que quiero Venga, 2, 2 críticos más Y 2 blancas Pues nada Se queda igual Ay, cráneo Más fallado en el último momento Te queda una segunda acción Sí, sí A ver, me queda una segunda acción ¿Qué vas a hacer entonces con tu última? Con mi última acción Le voy a hacer un ataque normal y corriente A Venga, pues pegale A medusa con 5 dados ¡Ojo! Metes los 5 y puedes meter 2 más, ¿no? 2 más, sí Y al espiral me interesaba Pues yo, ojo, calavera De manera que Tengo 1 Yo metería 1 más Sí, ya está Estaba muerto Joder, esta es la tirada que te haya salido antes Pues nada Queda ya fuera de combate medusa Sí, antes de hacer Ah, está muerta ya Sí Pero la pega es que Cráneo rojo también Claro Entonces ese Pum Pum A ver Me queda el perrito, ¿no? Te queda el perrito y Y no he ido bien el tema Porque teníamos que haber hecho otro historia Vale, pues ojito, ¿eh? Porque el perro va a ganar la partida Sí, pero no Ya la ganaba Utilizo teletransporte Como primera acción Sí Cojo a una miniatura que esté a menos de 3 Y la desplazo 3 De manera que, fíjate Que con rayo negro Por otro tiempo yo creo que está Sí, sí O sea que se queda uno, vamos ¿No? Sí, se queda uno Bueno, es que justo la pegada Es un poco mierda Pero si la pones ahí Está seguro Sí Y luego con mi segunda acción Movo ese con mi perro preferido Lástima de no haber Me pongo aquí Lástima de no haber crujido Y esta es la activación de este Negros son 3 puntos Por lo tanto Correcto Yo llego justo Creo que yo era Tú eres el azul Nada, yo paso a 18 A 18 A 13 Sí, sí Tú estarías en esto 15 más 3, 18 Pues nada, en turno 4 Bueno chicos, vamos a dar ya por finalizada la partida Al final ha sido victoria para los inhumanos Creo que he llegado hasta 18 Tú te has quedado en 13 He quedado en 13 Que para tal cual ha ido la partida La verdad es que 13 puntos son muchos Porque menudo desastre Como dirán en el grupo Horrible tío Horrible A ver, el tema es ese Si os dais cuenta Prácticamente hasta las últimas activaciones Que la tuya era la del panel rojo Que bueno, si hubiese matado a Medusa No hubieses permitido apipuntuar esos puntos de ahí Hubieses podido, como estabas diciendo Moverte hacia el centro Mover hacia el centro Hacer una vigorización cósmica Hacia Ultrón Para volverlo a activar Pero los dados mandan La verdad es que Medusa Bueno, he tenido mucha chamba en toda la partida O sea, las cosas como son Mis dados Porque defender He defendido muy bien Y para colmo La regla de inhumanos Yo al principio la harí Dije, bueno, no está mal Pero ojito Porque las repeticiones Como bien me ha dicho el Joker Fuera de cámaras En este juego Son muy buenas Bueno añadir dados Y el repetir dados Va muy bien Yo no he tenido tanta opción En ese aspecto Las tiradas han venido un poquito peor Lo hemos pasado bien Hemos visto que el duende sigue loco Como todo Y el cráneo Se ha mandado Y se ha sacrificado por el equipo Con que al final No han conseguido Un poco más Pero bueno He intentado Idra Hacer la dominación mundial No lo han conseguido Pero próximamente En la próxima partida Ya veremos Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho De la experiencia en el canal Gracias que ganas de volver y repetir Ya sabes lo que hay aquí Partidas, disfrute Y por supuesto Siempre es una alegría ver a Jimmy Recién cuando por ahí Aunque nos ha abandonado A mitad partida Se ha quedado ahí de cámara Y luego se ha ido Pero bueno Bueno, chicos Nos despedimos Y nos vemos próximamente en el canal Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!